El rey ha llegado. Larga vida al rey. Es innegable que los animales del género pantera dan muchísimo de qué hablar, y me atrevería a decir que de entre todos ellos uno de los más destacables es el félino que conocemos como pantera Leo. Este félino habita en sabanas del África subsahariana, y aunque originalmente el rey vagaba por todo el continente a su libre albedrío, sus territorios se han reducido enormemente desde principios del siglo XX. Como previamente he mencionado, el león responde al nombre científico pantera Leo. Tal nombre le fue concedido en 1758 por el doctor Carl von Linné. Aunque cabe mencionar que originalmente se pensó en denominarlo feliz Leo. Estos animales aparecieron en la Tierra hace aproximadamente unos 10.000 años, a finales del Pleistoceno. Sus hábitos de vida son algunos de los más estudiados. Sabemos que su infancia no es nada fácil y que existe una gran mortalidad infantil. A aquellos ejemplares que superan la infancia, la vida los recompensa con unos 12 o 14 años en el caso de las leonas y unos 8 en el caso de los leones. Naturalmente hablamos de aquellos individuos que viven en libertad, pues criados en cautividad pueden llegar a alcanzar la veintena de años. Aunque hay que aclarar que también se conoce algún caso aislado de leonas veinteañeras en estado salvaje. Lo más llamativo de este animal es su estilo de vida social, porque es indudablemente uno de los félidos más sociables que existen. Como es bien sabido, una manada de leones se compone de varias hembras emparentadas entre sí y generalmente no demasiados machos. Aparte de la inigualable belleza del león, hay que destacar que es un depredador prácticamente perfecto. Es grande, pero no por ello es menos ágil, rápido y preciso. Sus zarpas, potenciadas por su poderosa musculatura, están excelentemente diseñadas para acabar con prácticamente cualquier presa. Y eso por no hablar de sus inmensos y afilados colmillos. Ese es el último detalle que falta para convertirlo en uno de los depredadores terrestres más completos. Tienen fama de perezosos, y eso es algo que me veo obligado a desmentir. Estas bestias descansan a diario porque no comen todos los días, y cuando lo hacen se alimentan a más no poder, lo que les obliga a descansar con bastante frecuencia. Aún así, por mucho que descansen, sus sentidos permanecen alerta para prevenirlos de potenciales amenazas. Como no son muy amigos del calor, suelen estar más activos en torno a la noche. Pero no son esencialmente cazadores nocturnos. Como ágiles felinos son buenos trepadores, por lo que no es raro verlos tumbados sobre ramas descansando. También hay que destacar que al igual que los gatos odian la suciedad, así que suelen lamerse a diario para mantener una buena higiene corporal. Volviendo al tema de su organización social, es innegable que se trata de un sistema de lo más patriarcal, pues salvo los machos jóvenes o solitarios, los leones generalmente no cazan. Su función es la de controlar la manada y defenderla de distintas amenazas. Son las hembras quienes se ocupan de cazar, y sin embargo el macho de la manada suele ser el primero en comer. A pesar del gran poder que llega a ostentar el macho, el sol se pone en su reinado cuando alcanza cierta edad, y por lo general es reemplazado por un león más joven. Cuando esto sucede, las crías del león anterior pueden ser percibidas como una amenaza por el nuevo macho dominante, y es muy probable que éste las mate en un descuido de las leonas. Por eso tratarán de permanecer junto a ellas y alejarse lo máximo posible del nuevo líder. Como podéis comprobar, para las leonas la familia es más importante que para Dominic Toretto. De hecho, en una manada todas las leonas están emparentadas entre sí, así que no sería de extrañar que Simba y Nala guardasen algún parentesco familiar. Volviendo al comportamiento social de las manadas, debemos aclarar que los leones y las leonas son muy territoriales. Por eso cada grupo tiene sus zonas de caza. Cada manada determina su territorio y no deja que otras puedan invadirlo. Entre los pocos machos que conforman un grupo suele haber mucha tensión. En cambio, las hembras son muy colaboradoras y están muy comprometidas con el grupo. Tan comprometidas están que no tienen ningún problema en cuidar a los cachorros de otras leonas. Cada leona tiene entre dos y cinco cachorros por camada. Los pequeños nacen con la piel moteada y en sus primeras semanas limitarán su actividad a dormir, corretear en torno a las madres y buscar alimento. Cuando cumplan un año estarán listos para participar en su primera cacería. Aunque este evento resultará de trascendental importancia en la vida de un león, las crías evitarán acercarse a aquellos machos adultos que no sean su padre. De hecho, cuando muere el rey de la manada, sus hijos correrán un serio peligro, pues un león adulto sólo respeta sus propios cachorros. Y aparte de sus propios congéneres, ¿de qué pueden alimentarse los leones? Principalmente de jirafas, cebras, ñus y antílopes. Sin embargo, pese a su fuerza e instinto territorial, los leones también tienen una serie de enemigos naturales que son capaces de enfrentarse a ellos. Tales como los elefantes, los rinocerontes, los búfalos y, por supuesto, las hienas. Al igual que comenté en el vídeo del tigre, se puede decir que los territorios del león se han reducido enormemente por culpa de la expansión de los territorios humanos y, naturalmente, la caza. No sé hasta qué punto tenemos culpa de que hayan tenido que replegarse a territorios más inhóspitos. Sólo puedo decir que, una vez más, la supervivencia de este bello depredador de 200 kilos ha de ser tomada como una gran responsabilidad por parte de nuestra especie. Aquí concluye mi análisis del león y espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y os invito a disfrutar del próximo.